¡Tulio! ¡No asustes al público! ¡Pero es verdad! ¡Lulo Cerrucho es una amenaza! ¡Puede llegar a engañar hasta las mentes más brillantes! ¡Incluso a mí! ¡No me gustaría toparme con él! ¡Entonces no te va a gustar la siguiente noticia de último minuto! ¡Explante! 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 ¡Cállate! Los últimos informes señalan que Lulo Cerrucho, el conocido y malvado maestro del disfraz, está... ¡en este canal! ¡Y se encuentra en el estudio de 31 minutos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡O sea que Lulo Cerrucho puede estar disfrazado de cualquiera de nosotros! ¡Después vamos a comerciar! ¡Sí!